Sí, bueno, como vos decís, estamos tratando de hacer una buena semana, pensando en el partido del domingo, ¿no? Si bien la ventaja fue nuestra de dos goles arriba, sabemos el rival que tenemos enfrente, sabemos lo duro que es. Yo creo que la llave está abierta, así que vamos a tratar de salir de la misma forma que acá y no tirarnos atrás, ¿sí? Dejar todo y tratar de traernos el pase para la final. Como decís, me parece que la concentración el domingo va a ser fundamental. Es un equipo que, bueno, te puede meter uno y pueden venir varios goles más atrás. Sí, yo eso es lo que decían por ahí los chicos. Yo creo que es un equipo donde vos, si vos te dormiste, te hace uno, te hace dos, te tiene que hacer tres, te hace cuatro, te lo hace. Un equipo que, por algo, el que más goles hizo, por algo tiene buenos jugadores. Y bueno, yo creo que tenemos que mantener el mismo orden que acá, no dejarlos jugar, la misma presión. Y cuando le agarra un jugador de ellos, tiene que estar dos o tres de nosotros. Es la única forma de mantener el arco por lo menos en cero. ¿Cómo vinieron a entrenar esta semana? No, bien, bien. Yo creo que vinimos entrenando bien. Lo bueno es que el ánimo está bien. Yo creo que eso es importantísimo. De cabeza también estamos bien, así que yo eso también es muy importante. Así que se viene entrenando igual que siempre, pero siempre pensando en el rival del frente. ¿Puedes repetir el partido del sol? ¿Por qué no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque los chicos están todos con el ánimo arriba. Yo creo que están todos bien, así que ojalá, ojalá se repita un partido igual. Pero bueno, yo creo que nosotros con un golcito nomás podemos llegar a estar más tranquilos. ¿En cuanto a las dimensiones de la cancha? ¿Pensás que lo puede complicar el juventud? Eso estábamos hablando recién con los chicos. Yo creo que no, para mí no, porque nosotros tenemos jugadores de buen pie. Así que así como ellos van a poder jugar, yo creo que nosotros también intentamos jugar acá en la cancha nuestra, que no es de la mejor. Así que yo creo que en la cancha de ellos, así como les va a servir a ellos, nosotros también yo creo que nos va a servir muchísimo. Bueno, estar en un paso, Nachi, seguramente en una semana bastante complicada, ¿no? Para dormir, para no estar nervioso, estar en un pasito nada más de la final. Este grupo que viene trabajando hace tanto y no se les daba estar, como decíamos, a solamente un paso de esa final. Sí, es como decís vos, por ahí nosotros desde el momento que pasamos los cuartos ya la cabeza en la semi, que es otra etapa, ¿no? Por ahí los cuartos y finales era lo que uno por ahí llega y se quedaba en esa instancia, ¿no? Hoy estamos pensando en eso, en ilusionarnos con pasar a una final. Yo creo que del momento que te levantás o te acostás o en el día estás pensando en este domingo, de poder pasar esta llave así, está ya un pasito de poder obtener el campeonato. Los dos la tienen difícil, tanto el Villa como Juventud, el próximo fin de semana, pero ¿te gustaría una final entera de Villa Huidón? Sí, sí, me encantaría, me encantaría por la historia, por lo que significa el clásico de Cañada, ¿no? En la Liga Roca sería importantísimo, ¿no? Yo creo que más vale que a uno como hinche Juventud le gustaría que gane su club, ¿no? Pero igualmente tanto nosotros como los jugadores del Villa quedaríamos en la historia de los clubes, ¿no? Porque como la primer final de Juventud del Villa, no sé si seguramente el día de mañana se puede llegar a dar, pero no sé cuántos años pueden llegar a pasar como ha pasado ahora. Pero sí, sí, a mí me gustaría, me gustaría mucho. Bien, Nachi, toda la suerte para el día de domingo y seguramente estaremos junto a ustedes allá en Javi. Bueno, dejame agradecerle a la gente que vino el sábado y bueno, espero que el domingo este nos vayan a acompañar, que vamos a dejar todo desde el primer jugador hasta el último, vamos a dejar todo para que podamos tener el pase a la final y darle una buena alegría a la gente. ¡Gracias!